El fin de semana de carnaval es la muerte de seis niños recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Central del Estado Táchira. Situación que alarmó a nuestro equipo de gestión que a través del sistema de protección para el niño, niña y adolescente del municipio de San Cristóbal hizo presencia en el Hospital Central y se logró el traslado de estos bebés a otros centros asistenciales privados que brindaron su apoyo y con los cuales se pudo coordinar para hacer este traslado con los bomberos del municipio de San Cristóbal. Aún cuando no es nuestra responsabilidad lo que ocurra en el Hospital Central, si es nuestra responsabilidad como autoridad municipal velar por los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos aquí hay una violación del derecho más sagrado que es el derecho a la vida, cuando la respuesta que se da en el Hospital Central es que son niños prematuros y por eso se mueren. Yo tengo una niña, una prima, que nació de seis meses y medio y hoy se está graduando de médico. ¿Cuántos niños no nacen de siete, de siete meses y medio, de seis meses y viven? No tenemos un Estado que garantice la vida. Vivimos en medio de la indolencia y la negligencia de un gobierno regional que tiene la responsabilidad del Hospital Central y que hoy está dejando que nuestros niños se mueran. Un derecho tan fundamental como el derecho a respirar, a vivir, que es violentado cuando tenemos un cementerio de incubadoras, de respiradores, cuando ni siquiera tienen la inyección que le colocan a los bebés cuando nacen prematuros para poder dilatarles sus pulmones, para poder madurar sus pulmones. Cuando las enfermeras no tienen guantes ni tapabocas, no cumplen con las mínimas medidas para poder garantizarle la vida a nuestros niños. La razón por la que estos niños están muriendo no es porque sean bebés prematuros. Esos niños que nacen prematuros tienen derecho a la vida y la vida se les garantiza con una simple incubadora, con un simple respirador, con una simple inyección. Ni siquiera tienen fórmula para poder alimentar a los bebés. Tienen que guardar los teteros de los bebés recién nacidos en la nevera de los empleados donde guardan los alimentos porque no tienen ni siquiera dónde guardar esto. Y yo pregunto, ¿dónde está el gobernador del Estado Táchira? ¿Dónde está la primera dama del Estado Táchira? ¿Dónde está la fundación de la familia táchirense? ¿Dónde está la corporación de salud? ¿Dónde está el defensor del pueblo? Porque aquí en Venezuela se violan los derechos humanos de todos, todos los días, cuando no hay medicamentos, cuando no hay medicinas, cuando tenemos presos políticos, cuando la gente se muere de hambre, cuando se mueren nuestros niños, seis niños solo el fin de semana. Y extraoficialmente se dijo ayer en el Hospital Central que aproximadamente de 30 a 35 niños recién nacidos han muerto en lo que va de año. ¿Quién responde por estas familias? ¿Quién responde por estos bebés? Estamos ante la indolencia y la negligencia de un gobierno regional y de un gobierno nacional que no se mueve, que no se pellizca, que no le importa que nuestros bebés mueran. Y no solamente son los bebés del Táchira. El Hospital Central recibe a gente del Alto Apure, de Varinas, de las zonas aledañas a nuestro Estado que vienen a atenderse aquí al Hospital Central. No les importa la vida de los venezolanos, no les importa la vida de nuestros bebés. Por eso yo exhorto hoy y exijo que aquí se declare un estado de emergencia y que tienen semanas, meses, años bajo esta situación y tenemos un gobierno regional incompetente, indolente. Una primera dama que yo pregunto, ¿será que ella como madre no siente el dolor que pueden vivir estas madres que a sus niños se les mueren ahí por culpa de su negligencia? Mi exhorto y mi exigencia al día de hoy a declarar esta emergencia que se está viviendo en el Hospital Central. Hacer un llamado a nuestros diputados de la Asamblea Nacional con quien ya estaba en comunicación para que venga una comisión de la Asamblea a investigar esta situación y eleve lo que ocurre dentro del Hospital Central a Caracas para que se pueda dar una solución. Hacer un llamado también a la empresa privada del Estado Táchira. Todos podemos colaborar y todos podemos sumar a ayudar ante la negligencia de quienes tienen la responsabilidad y la competencia y no lo asumen, a ayudar a nuestra unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de San Cristóbal. La alcaldía del municipio de San Cristóbal ha hecho lo concerniente. Han estado allí nuestros consejeros de protección, han estado allí nuestro director del sistema de protección del niño, niña y adolescente han estado allí, nuestros bomberos del municipio de San Cristóbal para trasladar a estos niños y agradezco de verdad como madre y como mujer la ayuda que hemos recibido por parte de centros asistenciales privados de nuestra ciudad para poder recibir a estos niños que hemos trasladado nosotros ante la incompetencia, la indolencia y la negligencia del gobierno regional y del gobierno nacional que no se tocan el corazón y no mueven un dedo para salvar la vida de los niños que nacen y mueren dentro del Hospital Central de San Cristóbal. Aquí está el acta, ayer el acta de inspección que hicimos a través del sistema de protección del niño, niña y adolescente del municipio de San Cristóbal donde refleja toda la negligencia, la indolencia que hay seis ventiladores artificiales dañados veintiséis incubadoras en un cementerio miren los respiradores aquí estas máquinas que ustedes ven aquí son los respiradores artificiales veintiséis incubadoras por allá tiradas en un depósito mientras nuestros niños se mueren en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Central yo pregunto, no hay quien arregle estas máquinas no hay quien compre unas máquinas de estas esto es lo que está ocasionando la muerte de nuestros niños no porque nazcan de seis, de siete, de ocho meses de gestación es la razón por la cual se están muriendo esta es la razón la indolencia y la negligencia de un Estado que no garantiza el derecho más fundamental de todos como lo es el derecho a la vida